¿Qué es el parásito de la meningitis en dos pacientes que habían consumido cien pies crudos? Shanghai, China, F. Investigadores chinos encontraron un peligroso parásito que podría provocar infecciones como la meningitis en dos pacientes que habían consumido cien pies crudos, una práctica asociada con la medicina china tradicional. Según informó hoy la agencia estatal de noticias InHua, el hallazgo fue realizado por investigadores de la Universidad Médica del Sur y del Hospital Suyan en Cantón, quienes explicaron que es la primera vez que se detecta en los cien pies la lombriz de la rata, llamada así por su preferencia por las arterias pulmonares de ese animal. Lee también, fue a la playa y parásitos le pudren los pies. Entonces las infecciones leves por este parásito, explicaron los científicos, pueden resolverse, por sí mismas, pero este puede penetrar el cerebro y la médula espinal, lo que puede provocar meningitis y, en caso raros parálisis y muerte, no solemos oír hablar de personas que comen cien pies crudos, pero aparentemente estos dos pacientes creían que serían buenos para su salud, dijo Luling Lee. Además, los extractos hechos con cien pies están siendo evaluados por su potencial para combatir el cáncer y para servir como un potente analgésico. Sin embargo, rara vez se consumen cien pies silvestres crudos para tratar dolencias. Según explicó Lu, los dos pacientes, una mujer de 78 años y su hijo de 46, provenían de una zona rural donde se cree que consumir cien pies crudos es beneficioso para la salud. Los investigadores compraron 20 cien pies del mercado agrícola donde los pacientes habían adquirido los suyos y detectaron la forma inmadura o larvaria del parásito en siete de ellos. Tanto la madre como el hijo se curaron después del tratamiento a base de antiparasitarios y esteroides. En esta nota, medicina tradicional china cien pies insectos crudos parásito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!